Todo el recurso del estado de Nuevo León va a ser para atender y cuidar la salud de los neboleoneses. Todo. Se va a hacer una reconversión y vamos a ver cómo le hacemos. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón señaló que los médicos deben dedicarse a atender pacientes y es que cada vez se suman más los contagios y muertes por COVID-19 y él se encargará de los recursos. Afortunadamente tenemos un gobernador, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, sensible, sensible al tema de salud. En el estado continúan registrando un alto índice de muertes y contagios. 592 personas infectadas de este virus y 23 defunciones. Hoy tenemos 732 defunciones, un número que se ha ido incrementando día a día y que no queremos que se incremente más. Manuel de la Ocavazo, secretario de Salud, señaló que pese a que se ha disminuido un poco la incidencia diaria, esto no los tranquiliza porque hay mucha movilidad aún. Queremos reducir más la movilidad de las personas, sobre todo lo social, lo económico, tenemos que trabajar. Dijo que le preocupa mucho que el sector de la población de 60 años y más son los más vulnerables y continúan encabezando el número de muertes en Nuevo León. Con imágenes de Ladio Jiménez y Roberto Elizondo, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.